19 de agosto de 2015, fecha del inicio de la beta del juego más revolucionario de la historia de Call of Duty. Dos meses después, Black Ops 3 salía al mercado con un gran éxito. Y dos años después, podemos comprobar que este juego ha tenido un gran recorrido, desde el comienzo hasta el final, vídeo tras vídeo, partida tras partida, nuclear tras nuclear, easter egg tras easter egg y baja tras baja, podemos decir que la comunidad creada de Call of Duty Black Ops 3, aparte de ser una de las más grandes jamás vistas, nos ha dado tan grandes momentos que serán difíciles de repetir en un futuro. A mayo de 2017, este Call of Duty Black Ops 3 sigue siendo el principal de los muchos canales de Call of Duty que hay ahora mismo. Y no me extraña, ya lo hemos hablado otras veces, pero lo que de verdad gusta de este juego es las partidas públicas en las que te puedes meter día a día con aún ganas de jugar para sacarte esas magníficas rachas que ningún otro Call of Duty tiene, para reventar al máximo y hacer de cada una de esas partidas las más bestiales. Y es que estoy seguro de que diga lo que diga, va a haber alguien en los comentarios que diga que los youtubers somos unos fanboys de Treyarch o que Infinite Warfare es un juegazo y que no sabemos de lo que hablamos, porque no falla que en cada vídeo que hago de este estilo, ese tipo de comentarios no paran de amanecer. Vale, entiendo que a mucha gente le guste el Infinite, lo entiendo y lo respeto. Yo soy el primero que se echa unas partidas cada semana, pero no quiero entrar en ese tema. Este Black Ops 3 nos ha dado dos años de muy buenos momentos y no importa qué día de esos dos años sea, porque el juego daba ganas de jugarlo, fuese cual fuese. Los mapas están muy bien hechos y tienen unos colores que alegran la vista. Unas armas que realmente al principio del juego están muy equilibradas, pero que ya al cumplirse el primer año se notaba el desnivel de muchas armas, y principalmente las que habían añadido. Así que se puede decir que aparte de todas las buenas cosas que nos ha traído este Black Ops 3, también ha tenido bastantes fallos que no han alegrado tanto el juego. Sin embargo, hay que reconocer que en general ha pasado lo mismo que en su predecesor, ya que en la época de Black Ops 2, de la gente que lo jugó, cuando llegó Ghost, muchos de ellos se volvieron hacia la entrega de Treyarch, incluso dos años después. Y es precisamente esto algo que ha pasado en estos últimos años, ya que pese a haberse lanzado en 2015, mucha gente sigue jugando al Call of Duty Black Ops 3 como si fuese el primer día. Además, no hay que olvidar que después de dos años, este juego se ha convertido en el primer Call of Duty en incorporar un quinto DLC, remasterizando varios mapas antiguos. Y como vimos en el anterior vídeo, el dinero que ha generado, el Call of Duty que más, no es de extrañar que aún sigan sacando cosas para él. Pero tampoco hay que olvidar el porqué de este juego, el porqué gusta tanto, y sobre todo, el porqué ha innovado tanto. Porque no solo ha metido cosas e innovado trayendo los especialistas, el correr por las paredes, el disparar debajo del agua, el nadar y unas cuantas cosas más, que en conjunto hacen una experiencia bastante buena de este juego. Sino que también innova de manera que el juego ofrecía, y a día de hoy ofrece, muchísimas horas de juego. Aparte de todos esos prestigios que tienes que superar, también tienes mil niveles a los que llegar. Que desde luego son muchas horas de juego. Encima por desafíos no va a ser, ya que los héroes y la tan querida materia oscura, son unos desafíos por completar nunca antes vistos, y que le hacen un buen nombre a Call of Duty Black Ops 3. Además, también hay que destacar que en los DLCs que ha tenido, se han remasterizado varios mapas del Black Ops 2, como Skyrise, la nueva versión de standoff y la de Raid. Y sinceramente, han hecho que comprar el Season Pass o los DLCs, haya sido el mayor acierto que ha habido en un Call of Duty. Dos años después, el modo Liga sigue siendo interesante de jugar, y poco hay que decir del primer año en el que muchos de nosotros, estábamos super centrados en seguir subiendo rangos en este modo Liga. Los Bunny Protect quizás no eran tan necesarios, pero durante estos dos años, yo he sido el primero que ha disfrutado al máximo al jugar al modo Liga. Encima en este juego, el competitivo ha crecido más que nunca. La Cold War League se tomó muy en serio el año pasado, y los números lo demuestran. Dos años después, la comunidad sigue estando muy viva. Este juego cansa a muy pocos, entretiene a otros tantos, y defiende muy bien el título de Call of Duty. En definitiva, este juego es agradable a la vista, tiene fallos, pero pocos. Todos, le siguen actualizando a día de hoy, y ofrece una cantidad de horas de juego, como ningún otro. Dentro de poco se cumplirá su tercer aniversario, y algo me dice, que esta gente de Treyarch, nos tendrán algo preparado para sorprendernos. Pero lo que está claro, es que nos guste o no, estos dos años de Call of Duty Black Ops 3, han sido perfectos. Todos, todos, todos. Todos, todos, todos. Todos, 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 todos los personajes de C NFC整 tituladas. Caes un evento. Gracias.